En el día de ayer se fue a virar las declaraciones de la ex-manager de Cancervero confesando que le había arrebatado la vida, junto con su pareja en ese momento, el músico Carlos Mordal. En el día de ayer yo estuve publicando aquí en mi canal esto que había sucedido, pero esto como que está un poco raro. No sé, quizás yo le veo un trasfondo a esto y no me acaba de convencer algunas cosas, algunos detallitos que por supuesto vamos a compartir. Natalia Méstica, que es el nombre de esta mujer, con una frialdad tremenda, dio las siguientes declaraciones que vamos a compartir enseguida. Yo soy Manolín y quédate aquí conmigo que vamos a analizar las palabras de esta mujer. Pero vamos a ver también que unas horas después, Claudia Méstica, la sobrina de esta señora, donde ella desmiente todo esto que dijo su papá y su tía. Vamos primero a compartir estas declaraciones que hizo Natalia Méstica. Vamos a ir viendo, chequeen. Son la una y media de la mañana del día 19 de diciembre del 2023. Es decir que esto está grabado desde el 19 de diciembre, estas declaraciones salieron públicas el 26. Vamos a ir escuchando. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Mollard y Tyron González, cáncer de bebé. El problema empezó en Chile un mes antes, cuando en plena gira supe, después de haber hecho la organización y haber comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago por parte de Carlos al respecto. Yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado, más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. Es decir que supuestamente todo esto fue por dinero, maldito puto dinero. En el video que yo puse ayer no salía este fragmento, no salía esta explicación, pero ahora es válido conocer los motivos por el cual esta señora hizo esto. También se dio que Tyron, en ese momento cancerbero, nos expresó de que no quería que lo manejáramos, que lo manejara yo como manager. Aún yo había hecho esa gira de Argentina y Chile y todos los demás trabajos de marketing que había trabajado para sus fechas. Eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento interno por el desprecio y que no fui considerada como manager ni como organizadora de esta gira. El motivo principal no solamente fue el dinero, sino también que cancerbero no quería que ella siguiera trabajando con él. Vamos a ir. Se dio la oportunidad de que tenían que ir para mi casa esa noche a grabar unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té. En ese té coloqué Alpran, dos vistas de Alpran de 0.5 en una jarra de té. Ellos bebieron unas tazas cada uno y al momento de quedarse un oliento yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi cómo estaba y lo ataquí directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataquí por la espalda y por el brazo y quien me ve es Tyron y se preocupa mucho, pero él estaba también somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. A ver, esta historia de esta señora está un poco mal contada. No sé, lo veo todo muy... Está raro, está raro. Vamos a ir a escucharlo. Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación y él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del SEBIN, los cuales desconozco su nombre, y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio o suicidio. Eso quiere decir a Carlos terminan de darle las puñaladas, mi hermano Guillermo le da cuatro puñaladas, el resto lo hacen los funcionarios del SEBIN, el cuerpo de Tyron en el mueble lo traen para la cocina, se le quita la franera, se le da con un tubo por la cara. Guillermo es el que lo hace, mi hermano, y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio-suicidio. Es lo que nosotros hacemos, mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en la escena, yo me cambio, hago la escena de que fue en ese momento, pido auxilio a los vecinos, y al tiempo es que llega el CICPC, quienes se cuadran con mi hermano, y mi hermano les ofrece diez mil dólares a ellos para terminar de arreglar la escena que ya habían dejado lista. Miren cuánta gente implicada, supuestamente, cuántas personas estaban implicadas en esto. Los funcionarios del SEBIN, eso significaba que me ponen a mí a pisar sangre que estaba en el piso y hacer las huellas con dirección a la ventana. Esta mujer no tiene ningún tipo de empatía con las personas, porque de la manera que ella está contando esto, es como si no tuviera o no existiera empatía con las demás personas. No sé, es que lo veo un poco raro, veo como que fabricado la confesión. Ese es mi punto de vista, recuerden siempre que esta es mi opinión, pero veo esto como un guión que te dan a leer y tú lo lees y no tienes ningún tipo de emoción. Es lo que me doy cuenta cuando estoy viendo las declaraciones de esta señora. Vamos a terminar de hoy. Yo después de esto me fui a Chile, huyendo, aterrada, pensando que al final se iba a saber la verdad. En marzo la Defensoría del Pueblo reabre el caso, me llaman, pero yo voy con la confianza de que tanto Fiscalía como 6CPC... Viene con la confianza de que todo se va a quedar ahí con tantas personas y además sabiéndose culpable. Va a virar. Se cuento a otro, vamos a seguir. Decían que era un homicidio o suicidio. Por eso regreso a dar las declaraciones pertinentes para la reapertura del caso. Eso es un cuento de camino, no me jodas. Vas tú siendo culpable además sabiendo si fue verdad esto, que ella está contando aquí, sabiendo además lo que tú hiciste y tantas personas implicadas que hay también, porque los funcionarios, los del CI que ella menciona, creo que se dice así, no sé. Tanta gente implicada, ¿cómo tú vas a virar para prestar declaración? Eso es para bobo. Pero vamos a ver a Tarek William, que es el Fiscal General de Venezuela, los cargos que se le imputan a esta señora y a su hermano. Chequen. Donde van a ser imputados por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles y con alevosía en grado de coautoría en perjuicio de los oxisos Tayron González Cancerbero y Carlos Molnar. Pero vamos a ver ahora las declaraciones de Claudia. Claudia es la sobrina de esta señora que como que desmiente esto que dijo Natalia. Vamos a verla. Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Méstica, hija de Guillermo Méstica, sobrina de Natalia Méstica. Me dirijo por este medio para rechazar contundentemente las declaraciones dadas por el fiscal el día de hoy. Señor fiscal, usted sabe que esas declaraciones que usted sacó, tanto de mi tía como de mi papá, son falsas. Es decir, que ella está diciendo que todo esto que se ha montado es mentira. Ditu, ¿a quién creerle esta historia? Vamos a ir escuchando. Usted lo sabe, nos quitó los abogados. Mis abogados no han podido entrar y tener comunicación ni una sola vez desde que ellos llegaron a Alconas. Ni una. Más de nueve días aislados, sin poder saber si estaban bien, si habían sido torturados, si estaban comiendo. Nada. Entonces, ¿usted espera que yo crea eso? ¿Usted de verdad cree que la gente en Venezuela se puede comer este cuento? No nos vamos a seguir prestando para su show mediático. Usted está diciendo que están siendo presentados el día de una audiencia. Después que no ha dejado que nuestros abogados tengan ni siquiera acceso a los expedientes, a las nuevas actuaciones. ¿Audiencia de qué? ¿A costo de qué? Le asignaron un defensor público, el cual lo hemos llamado, le hemos escrito y jamás nos ha dado la cara. ¿Cómo puede una persona así defender el derecho de mi papá y de mi tía? Rechazamos todo lo que hoy se dijo. Todo está viciado. Pero usted lo sabe. Si usted quiere seguir con su show, sígalo. Pero no lo haga a costa de la vida de inocentes. Mi papá tiene un hijo especial. Mi tía tiene un bebé. Usted está rompiendo una familia por seguir con un show. Ya basta. La familia no acepta estos videos. No. Mi padre ni mi tía en ningún momento abandonaron el país, señores. Mi padre y mi tía se quedaron estando en Venezuela. Este detalle es importante porque Natalia, la señora, la ex manejadora de Cancerbero, mencionó que cuando sucedió todo esto se había ido para Chile. Y esta muchacha está desmintiendo esto. Está diciendo que eso no fue así. Siguen escuchando. Mi tía jamás se fue huyendo a Chile, para que lo sepan. O sea, hasta hay incongruencias en lo que lo ponen a decir. Cualquier persona que pueda ver el estatus migratorio de mi tía se puede dar cuenta que mi tía jamás se fue a Chile. Si nosotros no decidimos ser públicos durante este tiempo, no fue por miedo, señores. La cantidad de amenazas que como familia hemos recibido por parte de los fanáticos de este señor ha sido gigantesca. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Y ya basta. Por esa razón, mi papá y mi tía se presentaron desde el primer día en fiscalía. Porque si ustedes quieren investigar, investiguen. Pero no se presten, por favor, a este show. Ya basta. Pues estas son las declaraciones de Claudia Méstica, hija de Guillermo, el hermano de Natalia. Desmintiendo todas las declaraciones que grabaron Natalia y grabó Guillermo. Señores, esto está más enredado que un trompo. Esto de verdad que ahí me deja un mal sabor de boca. Lo único positivo que le veo es que está súper claro que Tyron no atentó contra su vida. Eso sí, a mí me queda súper, súper claro. Ahora, los detalles o cómo sucedió toda esta historia es lo que está bastante enredado. O que hay unas cuantas incongruencias en todo esto que está sucediendo. Díganme ustedes qué creen en los comentarios. Déjenme saber cuál es su punto de vista. Qué creen de todo esto que está pasando. Esto es viral ahora mismo. No se ha hablado de otra cosa en las redes sociales. Que de esta noticia, de estas declaraciones que dieron esta gente. Mis redes sociales están por aquí. Botón de súper gracias. Ahí me puedes apoyar. Y yo soy Manolín. Nosotros nos volveremos a ver en la próxima. Chao, pescado. Esta fue una presentación de Manolín Vázquez. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición.